Bueno, sabemos que estamos en cuarentena, en una época muy complicada, donde muchas fechas especiales han tenido que diversificarse y cambiarse y modificarse adecuándose a esta cuarentena que estamos viviendo. Por ejemplo, los cumpleaños. Y más si es un cumpleaños tan especial como el de Marquesa, que este domingo cumple 90 años y ella eligió pasar la cuarentena solita en su casa. ¿Pero cómo será un cumpleaños de Marquesa con sus 90 años? Vamos a preguntárselo a ella y la vamos a conocer. Marquesa, buenos días. Hola. Hola. Hola, Marquesa. ¡Qué enorme gusto! Igualmente, estoy levantada, estoy escuchándolas. Te hicimos madrugar hoy. Sí, no, pero por lo general siempre me levanto temprano, desayuno y después me vuelvo a acostar. Ah, está muy bien. Y más ahora que está frío, después te tapás bien y te abrigas un rato más. Bueno, Marquesa, queríamos saludarte, tenés una familia que te quiere muchísimo. Sí, ya veo. Sí, ¿viste? Yo quería que me ignoraban. Mira vos, mira qué sorpresa que estás llevando. Te quieren muchísimo y están muy ocupados y preocupados por vos siempre. Te tienen muy presente todo el tiempo. Y más ahora que se viene una fecha muy especial. Tengo una vinieta que no es un sol, es un solazo. Ah, pero qué lindo eso. Bueno, Marquesa, vos el domingo cumplís 90 años. ¿Estás pasando esta cuarentena solita? Estoy solita, vivo solita y tengo cinco hijos que viven en Córdoba. Una sola vive acá y está un poquito delicadita, pero está dentro de todo bien, gracias a Dios. ¿Y nietos? Porque tu nieto, tengo muchos nietos. Muchos nietos. Tengo 12 nietos. Ah, ¿y tenés bisnietos también? Tengo 11 bisnietos y 4 tataranietas. Uy, qué familia hermosa que tenés. Sí, gracias a Dios. Tengo un familión grande y yo estoy solita. Por ahí vienen, por ahí vienen. Viene una bisnieta que me aprecia mucho y es la que me da vuelta siempre, sola. Marquesa, ¿cómo estás llevando esta cuarentena? Bien, gracias a Dios. Bien, porque estoy sana. Muy bien. Me levanto, me preparo el desayuno, me desayuno todo y si tengo ganas me vuelvo a la cama. Si no, me quedo levantada un rato. Bueno, me contaron que vos siempre fuiste muy coqueta, que andás siempre de tacos altos. Bueno, antes de las cuarentenas que podías salir a hacer algún tipo de actividad. Sí, sí, sí. Hasta hace poco he salido. Pero ahora me tengo que cuidar porque no quiero dar tanto trabajo. Entonces me cuido. Bueno, ahí estamos compartiendo algunas fotos tuyas, de tu familia. Mirá, es maravillosa. Vos nos contabas la cantidad de familia que te acompaña. Vos naciste en Villa Mercedes en el año 30. Contanos un poquito de tu vida. Sí, yo nací en Villa Mercedes, sí. Y allá tengo familia que también hasta el año pasado he podido ir a verlos. Este año ya no he salido tanto porque no me siento bien. Claro. Pero no estoy enferma, gracias a Dios. Yo siempre digo, no, yo no estoy enferma, estoy vieja. Pero no enferma. Bueno, pero qué lindo. Sos vieja. Ahí está, me encanta, me encanta esa definición. Y sos una vieja muy linda y muy agradable de conocer. Marquesa, contanos de tu vida, cómo fueron tus años. Bueno, te casaste. Mis años siempre fueron de mucho trabajo. Porque mi hogar paterno era una familia humilde, pero yo siempre trabajé. Siempre fui muy trabajadora desde chica. Ayudaba mucho en la casa, cuidaba a mis hermanos, le ayudaba a mi mamá. Y me casé muy joven, muy joven. A los 16 años tuve mi primera hija. Me vine acá a Río Cuarto y acá conocí el muchacho que fue mi marido. Ajá. Marquesa, bueno, no tenemos tanto tiempo más, pero quería preguntarte lo último. ¿Cómo vas a festejar tus 90 años el domingo? ¿Te vas a hacer una tortita? Bueno, a lo mejor me vienen a buscar de la casa de mi nieta, de la casa de mi nieto, porque la señora de él estaba en Córdoba o se tenía que operar y tuvo que ir a Córdoba. Y ahora ya viene. Entonces a lo mejor me voy, me vienen a buscar para que vamos a almorzar allá en la casa de ellos. Bueno, va a ser un día muy especial seguramente. Desde acá nosotros te queremos mandar un abrazo fuertísimo. Te deseamos un hermoso cumpleaños. Queríamos cerrar este viernes y esta semana con vos, con tu historia, con un ejemplo en plena cuarentena, estás solita. Y bueno, un ejemplo de lucha, por supuesto, en toda tu vida para tanta gente. Te mandamos un abrazo fuerte, Marquesa. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Lo recibo con mucho amor. Yo vivo acá en Río Cuarto. Vivo cerca del centro. No estoy, pero vivo solita. Vivo solita. Y estás muy bien. Estás muy linda y muy bien. Feliz cumpleaños para el domingo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, mil gracias por su atención. Y todo eso se lo debo a mi bisnieta. Porque ella la que se ha encargado de todo, hacer todo este despelote. Te quieren mucho, Marquesa. Te abrazamos fuerte desde acá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, seguimos con Más Telidario. ¿Cuántas historias que confluyen en medio de la cuarentena, el aislamiento de aquellos que han pasado desde la soledad, sobre todo en la tercera edad, muchas de estas instancias? Y en estos momentos más especiales es cuando la emotividad y la búsqueda de afectos se hace cada vez más tangible. Bueno, vamos a ver.